Bien, muchachos, siendo las cinco de la tarde y catorce minutos, damos inicio al segundo gran round y segundo caso clínico de este primer semestre de dos mil veintitrés. En la ocasión nos presenta la alumna interna Paula Montiel un caso clínico. Por favor, Paula, adelante. Hola, buenas tardes a todos presentes. Como bien dijo el profesor, soy Paula Montiel y les voy a presentar el segundo caso clínico de estos gran round. Primero que todo, la expositoria declara no presentar conflictos de interés con la siguiente presentación. Y comienzo con la fisia clínica. Lo antecedente del paciente es un paciente de sexo femenino de nueve meses de edad, cuyo nacimiento fue a las treinta y ocho semanas de gestación con una cesárea programada. Y la madre relata que no hubo problemas en el embarazo. La paciente es sana, no tiene antecedentes sistémicos, no toma medicamentos y en la familia no hay antecedentes de estrabismo familiar. Ahora los padres acuden porque relatan que la niña presenta una desviación de ambos ojos desde el nacimiento y está en tratamiento con un parche alternante hace seis semanas. Ahora, en base a esto, ¿qué antecedentes o preguntas añadirían al caso? Nicolás Valdés. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Indagaría un poco más sobre la desviación. Si en algún momento del día específico aparece, también sobre el tratamiento, cada cantidad de horas en que se realiza este tratamiento. ¿Cómo toleras el tratamiento? Si se manifiesta como ocluir uno de los dos ojos, incomodidad en uno más que el otro. Eso, más que nada. ¿Alguien más le gustaría complementar la respuesta de Nicolás? Puede ser también si nota algún tipo de tortícolis. Si nota alguna desviación en la cabeza. Ok, ok, Tomás. ¿Qué opina Paula? Sí, súper. Lo más importante aquí es abundar en cuanto al tratamiento, si es que lo tolera. ¿Cuántas horas dura con él realmente con la oclusión? ¿Hacia qué lado es la desviación? Si la presenta en todo momento o no. Y eso. ¿Y qué exámenes solicitarían? Sandra. ¿Algo más tú como especialista en esta área? ¿Indagarías sobre algo más? ¿Y qué tan atingente es lo que comenta Tomás? Sí, está bien lo que dice Tomás porque habitualmente, como esto es desde el nacimiento, uno podría pensar que es una endotropía congénita y tienden a girar la cabeza para mirar, dependiendo hacia qué ojo esté fijando en ese momento. Entonces, está bien lo que dice Tomás y la verdad no recuerdo si hablaron de los antecedentes mórbidos que me parece que no tenían, pero a veces podría uno preguntar si consume algún medicamento o algo. Nada más que eso está bien. O sea, temas como más generales en torno al embarazo, porque los otros antes estaban todos bastante bien expuestos. Muchas gracias, Sandra. Ariane hizo una consulta en el chat que consultó qué edad tiene. Ahí le respondió a la Carolina que tenía nueve meses, ¿verdad? Bien. Adelante, Paula. Perdón, pero un poco el tema es de los tortícolis. Lo que pasa es que en algún momento pensé que era un poco menor, entonces en un bebé que es menor es difícil evaluarlo, pero a los nueve meses yo creo que sí. Ok, ok. Adelante, Paula. Entonces, ¿vas a ver qué exámenes solicitarían? ¿Qué tal si me responde eso con Ramón Salinas? Hola, ¿se escucha bien? Sí, súper. Ya, lo primero sería solicitar un estudio de estrabismo y también complementarlo con test de Klimski, porque seguramente no va a poder evaluarse bien al Prisma Covertes para poder medirlo. Pero lo primero sería hacer un estudio de estrabismo completo para analizar cómo las características que tiene la desviación del niño. Ok. ¿Paola, qué opina? Sí, es justamente lo que se pidió en el estudio de estrabismo y también se solicitó un test de tele para cuantificar la agudeza visual de la niña. Ok. En base a esto, ¿algún diagnóstico que se les ocurra? ¿Qué opina Ignacio Sepúlveda? Hola, buenas. Hola, Ignacio. Podría ser endoterapia congénita por la edad. También podría ser algún tipo de parálisis al recto lateral. Damos un segundo, Ignacio. Dame algunas luces respecto de por qué pensaste. Perdón. ¿Dice hacia dónde desvíe el ojo la mamá o algo así? ¿Tiene más información? Parece que no. No sé. ¿Paola? No, solamente dice que alterna. Alterna. Entonces, Ignacio, ¿por qué tú pensaste que podría ser un estrabismo convergente? O sea, podría ser una exotropia o una endotropia, pero es que la exotropia es menos frecuente que una endotropia. Ok. Ok. ¿Qué sería lo adecuado aquí tener como diagnóstico diferencial, Sandra, cuando tenemos tan poco antecedentes? Porque entiendo el raciocín de Ignacio, que en el fondo refiero a una endotropia congénita, congénito, porque en el fondo el niño tiene nueve, tiene nueve, la niña tiene nueve meses. Pero no sería mejor... ¿Qué establecemos como proceso diagnóstico? ¿Una tropia? ¿Decimos tropia o una tropia alternante? Lo que pasa es que al haberse presentado antes de los seis meses, porque dice que lo tiene desde el nacimiento, ya eso te lo califica como algo congénito, porque se aparece antes de los seis meses. Incluso se aparece después del nacimiento, pero antes de los seis meses, se clasifica como congénito porque no hay correspondencia sensorial, ese dato. Ahora, de la exotropia, sí, hay exotropias que se presentan antes del nacimiento, pero en general están asociadas a malformaciones cráneo-faciales, no diría sana. Entonces no es tan frecuente, en eso tiene razón Ignacio. Entonces, claro, uno pensaría que es hacia adentro la desviación, ahora hay que ver. No está el antecedente ahí escrito. Pero a partir de esto, por ejemplo, yo ya podría descartar algún cuadro sindrómico, porque en el fondo ya en la anamnesis ya tendría que el paciente ciertas características, rasgos faciales, que me podrían hacer pensar de un, no sé, de un Mobius, un Dwayne, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero sí podría ser una parálisis de rectos laterales, pero eso en realidad a esta edad no es frecuente. Podría ser, pero no es frecuente. Por eso hay que explorar bien algunas cosas que ya no que le quiero espoilear tanto el caso a la Paula, por eso prefiero no hablar tanto. Ok, ya, ok, gracias Ignacio, bien. Adelante Paula. Sí, por eso mismo, a un modo muy general, un estrabismo congénito o una parálisis congénita. Entonces, se solicitó el estudio de estrabismo y me gustaría preguntar, dentro del protocolo que conocemos de estrabismo, ¿cuáles son los test que podemos realizar en un paciente de nueve meses? Fabián Soto. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, pero no nos vemos. Sí, estoy intentando activar la cámara, pero no me funciona. Ok, pues cuéntame, cuéntame. Bueno, por la edad del paciente podría ser un test de Teller para evaluar la obesidad visual. También el test de Krimski, para ver la desviación y poder cuantificar en grado esa desviación y hacia dónde está. ¿Nada más? ¿Podrías realizar, estudiar en este paciente? Entendiendo que un estudio de estrabismo completo, por ejemplo, háblenos sobre el estudio de estrabismo completo y qué podría ser y qué no podría ser un niño menor de nueve meses. O sea, o sea, un niño de nueve meses. ¿Me podía repetir la pregunta? Un estudio de estrabismo más completo de que todos los test que usted mencionó, ¿verdad? Entonces, refiere a hacer todos los test de un estudio de estrabismo completo y cuál podría ser y cuál no y por qué razón. Bueno, el estudio de estrabismo partiendo por la huesa visual, en primera instancia. También un cavertes, pero en este caso, por la edad de la niña, no se podría realizar un cavertes. También el test de Krimski para ver hacia dónde está la desviación. También contempla el Prisma Cavertes para poder cuantificar esa desviación. Test de sensorialidad también. Pero tampoco en este caso se podría realizar un test de sensorialidad porque el paciente tendría que dar una respuesta. La convergencia también. Para hablar de la convergencia y también la motilidad de los músculos oculares. ¿Y se podría hacer convergencia y motilidad? ¿Cómo, perdón? ¿Se podría hacer convergencia y motilidad? En este caso no, porque... ¿Cómo se llama? No hay correspondencia sensorial. Entonces sería difícil que el paciente pueda fijar... No hay correspondencia sensorial. Ah, perdón. Perdón, perdón. Sí se podría hablar de la motilidad en este caso. Ok. Paula, adelante. Sí, se realizó el seguimiento de la mirada, que fue un seguimiento regular de forma monocular, tanto en ojo izquierdo como en ojo derecho. Primero, Paula, Paula, ¿qué corrección haría de lo que le dijo el compañero? Ah, ahí. ¿En qué no está de acuerdo? El coberté sí se puede realizar, se realizó solamente para cerca en este caso. Motilidad también se puede realizar y test de Hitchberg, también test de Grinsky y... ¿Habló de sensorialidad su compañero? No, ese no se realizó. No le estoy preguntando si se realizó o no, sino que la pregunta que hizo usted, ¿qué se podría hacer? Entonces yo le pregunté a él, ¿qué se podría hacer? Yo le respondí a una serie de test. Entonces, ¿usted cree que la sensorialidad no se puede evaluar en estos pacientes? Con nueve meses se podría intentar que vieran la mosca, pero muchas veces no se intenta porque los niños quedan llorando. ¿Qué más? No, y lo demás que dijo está correcto. ¿Sandra? Lo que pasa es que al ser un estrabismo congénito uno sabe que no hay fusión, pero en un niño de nueve meses la sensorialidad se evalúa con test de 12 dioptría, que en este caso no aplica por el tema de la correspondencia. Y lo que es importante acá es en la motilidad ver si pasa la línea media o no. Sí, también esperaba que me mencionase la motilidad al comienzo, pero lo comentó después el Fabio, ¿verdad? Sí. Bien, adelante, Paula. Ya, entonces el rojo pupilar se encontró presente y simétrico, no se encontró tortícolis ni ni stamus, y al cobertés para cerca sin compensación se encontró una endotropia izquierda que alternaba con una endotropia derecha. Y recalcar esta observación que hizo la tecnóloga de que generalmente fija con ojo derecho, y ocasionalmente alterna con el ojo izquierdo, con el ojo derecho. Y para mirar objetos cercanos tenía fijación cruzada. Ahora aquí, si pueden responder la motilidad y el test de Hitchberg. Por favor, Monserrat Varela. Monserrat. ¿Se escucha? Sí. En motilidad, la primera imagen en dextroversión se observa una hipofunción del recto lateral izquierdo. En el levo aversión se observa igual hipofunción del recto lateral derecho, por lo tanto habría hipofunción de los músculos rectos laterales. Y en el test de Hitchberg, fijando el ojo derecho, de acuerdo al reflejo, podría ser una endodesviación de, yo diría, 20 grados, porque está como en medio del iris. ¿Qué opinas, Paula? Sí, acá en el estudio estraismo se describió como una parálisis de ambos rectos laterales. Ahora estas imágenes fueron tomadas otro día, las tomó la doctora otro día en otra consulta, para evidenciar que ese día se dio cuenta de que había una pequeña estrechez de la hendidura palpebral del ojo derecho y esta pequeña elevación en aducción del ojo izquierdo. También se realizó la convergencia, que fue nasal, la apritu de fusión no aplicaba, y claro, el test de Hitchberg alrededor de los 30 grados fijando el ojo derecho. Por lo tanto, para el test de Grimsky... ¿Cómo es que lo vea Nicolás Vergara? ¿Nicolás Vergara? ¿Profe, se escucha? Sí. Podemos ver que se neutraliza el reflejo del test de Hitchberg en... No, no, el número de al lado de los primos. Me parece que son 50, un prima de 50 con base temporal. No sabría qué más decir en este examen. ¿Qué es lo que usted obtiene de esta información que tiene aquí? Se cuantifica el grado de deviación que posee el paciente. ¿Y esto es lo habitual, que se ponga un prisma en cada ojo? Me parece que no. Paula, adelante. Para el test de Grimsky, es importante recordar que es el doble de los grados que no dio en el test de Hitchberg, entonces serían 60 grados, pero en este caso, los reflejos quedaron centrados en los 70 dioptrias prismáticas. Pero, Paula, por favor, trate de seguir el hilo conductor de que la voy a ir interesando yo. En el fondo yo le hice al compañero la pregunta, ¿acaso es normal que se pongan dos prismas, uno en cada ojo? Ah, es que no hay prismas mayores a 50 dioptrias prismáticas. ¿Entonces? Entonces se tiene que equilibrar y colocar en ambos ojos. Ariane, por favor. Sí, tenía que ver un poco con eso. ¿Y por qué no se ponen los 70 con los dos prismas juntos en un solo ojo? Para equilibrar más que nada la imagen que ve la niña. Ya, no sé si es la respuesta. Ah, no sé si es porque se juntan las bases y no te queda espacio para ver el ojo. Entonces lo que se hace es que se reparte el poder entre los dos ojos en el fondo y eso en el fondo compensa la potencia dióptrica total. ¿Verdad? Y esa es la razón por la cual se usan dos prismas. Y un tema interesante hacer, porque en el fondo uno, hasta que no lo ve en la práctica esto, no logra imaginarse cuando el paciente tiene más de 50 dióptricas que el prisma de mayor potencia, ¿verdad? Si no que ahí se ponen dos prismas separados. Entonces ahí hubiese sido relevante, Paula, que usted le explicara esto desde la práctica, porque usted me imagino que lo vio. Adelante, Paula. Entonces después se realizó el test de TELER y me gustaría que alguien dijera cómo se, si alguien se acuerda cómo se realiza en la práctica el test de TELER. O sea, si no se acuerda. De lo que se utiliza. Vamos aquí con su segunda oportunidad, María José Ramírez Utreras. Hola, buenas. ¿Me veo y me escucho? Sí, súper. Ya, test de TELER. Primero tendría al niño sentado sobre las piernas del papá o la mamá y lo haría, lo hago ver hacia delante a una como, no quiero decir carpeta, pero como una, hacia un fondo blanco y el profesional se encuentra detrás de este fondo blanco con unas carpetas, con unas, como, con unas imágenes que tienen rayas negras con blanco y consiste en poner estas imágenes en una ranura a través de esta, claro, esas son las cartillas. Voy mostrando estas cartillas a través de la ranura y tengo que ver si es que el niño hace un seguimiento de mirada de estas líneas blancas con negro. Y según, es así. Y si es que el niño sigue con la mirada estas ranuras, es que logra ver y se cuantifica cambiando estas ranuras, poniendo unas, como ahí aparece, con líneas más delgadas hasta que el niño deje de ver. Y luego se cuantifica la agudeza visual en base a la edad en meses que tiene el paciente de forma monocular y binocular y se ve en una, se ve en una, en un gráfico donde aparece como el rango en el que debería estar el niño, según su edad y según la cantidad de cartillas que viva. Ahora, ¿qué? Sí, súper. Lo importante es que las cartillas en el centro tienen un orificio que es por donde el tecnólogo va a mirar al final los ojos de la paciente a ver si es que lleva la mirada hacia el lado donde ponemos estas franjas de colores, blanco con negro. Se presentan unas cartillas primero dependiendo de la edad de los meses que tiene el paciente desde una menor frecuencia hacia una mayor frecuencia, lo que indicaría una mayor capacidad, una mayor agudeza visual. Ahora, le pregunté a las tecnólogas que hacen el examen en la clínica donde estoy haciendo la práctica y la verdad es bastante, es como un reto tener la atención del paciente. Entonces, ellas se esconden detrás de estas cartillas que miden como alrededor de 80 centímetros y las ponen en diferentes posiciones y me cuentan que es súper claro y evidente el movimiento de los ojos hacia donde está esta franja. Ahora, esto no quiere decir que sea tan fácil como uno lo escucha o cuando uno lee de qué se trata el test de TELER porque también llegan muchos pacientes con otras condiciones, condiciones que hacen que no puedan hacer otros tipos de test como la EDES-NEL o una cartilla de optotipos. Entonces, mantener la atención del paciente es como el mayor reto. Paula, ¿y cómo lo están haciendo? Porque, según entiendo, hace poco Paulina ayudó a llevar este test a la clínica, ¿verdad? Pero ahí veo que existe toda una arquitectura con un bloqueo, ¿verdad? Donde se ve solamente la cartilla y según yo sé, la clínica no tiene como eso o no sé si lo han hecho. ¿Cómo lo están haciendo? No sé si Paula... Claro, el de la clínica... ¿O Paulina también nos puede apoyar ahí? Sí. ¿Pero parte Paula? Sí, no, es que con ella misma hable hoy día y, claro, el de la clínica no tiene este como biombo, pero aún así funciona y funciona muy bien. No sé si la profe quiere contar su experiencia. ¿Pauli? ¿Te gusta? Sí, súper. Ah, ya. Es que no sé, ni siquiera sé cómo levantar la manito desde el celular. Sí, nosotros no tenemos como la estructura con la que aparece ahí en las imágenes. Nos ponemos detrás de la cartilla y tratamos de llamar lo menos la atención de los niños con otras cosas. Porque, en verdad, yo lo traje un poco transfugamente desde Estados Unidos en mi maleta. Entonces, tenía que pasar lo más viola posible para que no pagar impuesto, pero eso no lo cuento. Y sí, nos ponemos detrás de las cartillas. Estamos entrando de a dos al principio con la idea de irnos perfeccionando en el examen porque no lo habíamos hecho nunca antes. Y sí tenemos a veces problemas de que los niños se fijan en otras cosas. Por ejemplo, en mi credencial me la tengo que sacar porque a veces miran la credencial en vez de las cartillas. Pero hasta ahora no ha resultado bien. Lo que sí faltó agregar es que hay una distancia específica del test dependiendo de la edad del paciente. Nosotros no tenemos que poner a cierta distancia dependiendo de la edad del paciente. Eso, no sé si hay algo más que... Oye, Pablo, porque en algún momento... De hecho, me llamó la semana pasada una colega que estaba interesada en poder conseguir este test, ¿verdad? Y yo le comenté porque nosotros acá tenemos como un demo, ¿no es cierto, Ariane? Que alguna vez yo lo conseguí, lo traje desde Brasil. Que se basa en el mismo principio. Pero me lo han criticado porque en el fondo, de alguna manera, los pacientes, los niños, siguen el movimiento de la mano. Y creo que a lo mejor sin ese biombo igual se va a generar ese efecto de que el paciente siga el movimiento de la mano y no se concentre en el movimiento del optotipo, ¿verdad? Lo que pasa es que a la diferencia de las... Me parece que la que tienen allá es como las de paleta, ¿o no? Claro, claro. No, acá como es una cartilla grande, en el fondo solo subo la cartilla, entonces el paciente tiene que mirar hacia un lado o hacia el otro para distinguir si está mirando o no las franjas. No ir hacia arriba o hacia abajo en el fondo, que podría ser interferido por mi movimiento de los brazos. Ok. Y hay algunas veces que volvemos a mostrar la cartilla en otra posición para confirmar que efectivamente estaba mirando las franjas. Ok. Ok. Gracias, Paula. Adelante, Paula. Entonces, claro, aquí dejé la tabla con la correspondiente edad, a qué distancia se debe hacer el test y con qué carta se va a empezar. Esta es la tabla que se rellena una vez obtenidos los resultados y donde se grafica. Entonces, el examen se realizó el 14 de marzo del presente año y la fecha de nacimiento de la paciente es del 18 de febrero del 2022. Por lo tanto, cuántos meses tiene la paciente, a qué distancia vamos a utilizar la cartilla y con cuál vamos a empezar. Continúe. Ah, ya. Bueno, la paciente tiene 11 meses al momento del examen. Por lo tanto, las cartillas se van a presentar a una distancia de 55 centímetros y se va a partir presentando la carta 1.3 ciclos por centímetros. Y aquí están los resultados. Se partió de manera binocular, se presentó la cartilla 1.3, que es la vio hasta que la 4.8 no la vio, por lo tanto, lo que se anota es la anterior, que vemos aquí abajito. Con el ojo derecho fue exactamente lo mismo y dejó de verla en la 4.8, por lo tanto, se anota la anterior, que fue la 3.2. Y cuando se fue a realizar el ojo izquierdo y se presentó la cartilla, no presentó movimiento a alguno de los ojos. Entonces, el comentario que agregaron las tecnólogas fue que al examen se logra buena cooperación, al ocluir el ojo izquierdo y de forma binocular, pero al intentar ocluir el ojo derecho, la paciente se observaba incómoda y no sigue la cartilla 1.3, incluso en lactancia. Además, acá abajo, hay una tabla de confiabilidad del examen, donde se le da un valor del 1 al 5 en cuanto a la confiabilidad, siendo el valor 1 el más bajo y el valor 5 el más alto. Y aquí, en el ojo izquierdo, claramente la confiabilidad no fue tanta, pero aún así, cuando yo hablé con la tecnóloga que hizo el examen, estaba la duda de que si había sido poca cooperación o que de verdad no veía por ese ojito, que eso es lo que más cree en ellas. Y además se rellena esto que dice si termina fácilmente el examen o no, si terminó dormido al terminar el examen o no, y si prestó atención al terminar el examen. Paula, ¿esta plantilla con esos parámetros están preestablecidos ya o es lo que viene en el test o es el criterio de los profesionales que desarrollaron esta tabla? Paulina, no puede contestar. No, no iba a contestar eso, sino que quería hacer el alcance que la teoría dice que uno debería partir el examen monocularmente y por el que intuye de mejor visión, pero hemos tenido tan malos resultados al momento de ocluir a los niños, a las guaguitas, que al final terminamos perdiendo el examen porque se ponen a llorar y no cooperan. Entonces, primero tanteamos si es posible tapar uno de los ojos pidiéndole a la mamá o el papá quien lo esté acompañando tapar uno de los ojos y si presenta mucho rechazo preferimos intentar primero ambos ojos que no es lo ideal para después intentar el monocular. Pero la teoría dice que hay que partir monocularmente. Esto es lo que tenemos entendido nosotros. Y lo de los ciclos por centímetros vienen esticulados. No, pero me refiero a los parámetros de trabajo, terminó fácilmente el examen, dormido al terminar el examen, eso. Ah, lo copiamos de otro lado. Vimos que había como unos parámetros de confiabilidad y bueno, a mi hijado le hicieron este examen en Santiago y al sobrino de Leila también. Entonces igual modificamos algunas cosas de las tablas, las pusimos además en español y todo, pero lo copiamos de otro lado, algunas cosas. Gracias. Ariane, Sandra, yo no tengo experiencia en este examen. Bueno, yo siempre he trabajado en la clínica, ¿verdad? Y la clínica es la primera vez que tenemos acceso a este examen. Ustedes que tuvieron, bueno, yo ya estudié aquí en Valparaíso y antes no había acceso a este examen. No sé si ustedes que son donde estudiaron en Santiago, Concepción, tuvieron más experiencia con este examen. Bueno, el tema del parche, a veces lo que se les pedía en el Roberto del Río a los niños era que, sobre todo cuando tenían indicación de oclusión, que lo trajeran parchado a la casa y empezaba con ese ojo nomás. Y después el papá o la mamá les sacaba el parche y le ponían parche en el otro. Pero claro, el tema de hacer ambos ojos al final es porque siempre se aburren, porque si no mantienen mucho rato la atención. Entonces, para intentar partir con un ojo, si al final lo que tú necesitas saber acá, si hay ambliopía o no, para ver qué indicación de parche se le va a dar. Entonces, la idea es poder determinar si hay o no hay ambliopía. Sandra, ¿puedes seguir modelando el Gran Raúl? Porque tengo una llamada. ¿Ya? Ya, ok. Como experiencia, para complementar, yo en Concepción, en realidad, no teníamos test de TELER. Nosotros lo que usábamos allá en el Hospital Regional era el tambor optocinético. Así que, en realidad, yo experiencia en TELER no tengo. Pero eso, igual es cierto lo que dice Paulina. De hecho, muchas veces en el Bambiura se hacían PEP y hay veces en que el niño no toleraba la oclusión y la doctora Metzler, que en ese tiempo era la que hacía los PEP allá, empezaba a binocular. Ya, siga, Paulina. Ya. Entonces, aquí están graficados los resultados del test de TELER, donde se dibujan dos líneas desde la edad que tiene el paciente, que serían 11 meses, y se genera una intersección con la cartilla que logró, la última que logró ver. Entonces, aquí podemos ver que está el ojo derecho dentro de los rangos normales y binocular también está dentro de los rangos normales. Ahora, analizando los resultados, podríamos decir que si hay una ampliopía del ojo izquierdo, si confiamos en estos resultados, y que la agudeza visual, si bien generalmente es mayor binocular, en este caso es igual que el ojo derecho. Podríamos decir que su visión depende totalmente del ojo derecho. A ver, Julio, ahora ya está por ahí. Dígame qué significan esos parámetros, porque hay una parte gris en el gráfico y hay otras líneas que son continuas. ¿Qué significa eso? La parte gris es donde está dentro de los parámetros normales y las partes continuas y las partes continuas son donde ya está el límite de los valores. ¿Cómo el límite? De normalidad. Porque hay dos áreas ahí. Hay una área gris marcada con la línea discontinua y luego hay otra área que está marcada con línea continua. Eso es lo que le estoy preguntando. No, no, no sé. ¿Maximiliano? ¿Becerra? ¿Me veo, profe? Sí. Sí, se ve. Creo que se refiere a que uno es el rango binocular y otro el rango monocular. ¿Cuál es cuál? Con la línea continua el que está en blanco básicamente es el binocular y el monocular es el que está entre las líneas discontinuas. Aquí, bueno, seguramente en otra parte de la hoja estaba marcado pero hay que marcar con color a qué hojo corresponde y en este caso sería el claro, ahí el rojo era el binocular y el azul era el monocular y el verde no está graficado porque no sé por todo bien. O yo no lo veo ningún punto verde por lo menos. Sí, es que al final como no vio la cartilla no se dibujó nada. Ya, síganos más, Pablo. Entonces, ¿un diagnóstico que tengan? Lo retomo, Sandrita, una autoridad que nos llamó para dar una buena noticia. Franco Galvez, adelante. Aló, ¿me escucha, profe? Sí. No sé, yo pensaría en una endotropia congénita porque es como se presentó en el nacimiento y es hacia adentro y según los resultados creo que sería eso. Había una parálisis, como hipótesis diagnóstica también había una parálisis, ¿verdad? ¿Eso usted lo descartaría? ¿Por qué? La verdad no lo sé, pero creo que sería endotropia congénita. Pero, entonces, ¿pero por qué? Esa es la gracia, si es por decir algo. No podría decir la verdad es por un duey, ¿verdad? Por favor, genero algún tipo de reflexión más importante. La hipótesis diagnóstica había una parálisis, ¿verdad? Y a partir que se fueron presentando los exámenes nos entregaron antecedentes que a lo mejor me podría permitir confirmar o definitivamente descartar aquella hipótesis. Usted descartó de alguna manera la parálisis y se quedó con la endotropia congénita. Sí, pero básicamente es porque como se presentó desde el nacimiento, por eso yo opté por endotropia congénita. ¿Las parálisis no se pueden presentar desde el nacimiento? Creo que sí, pero se vería como en la motilidad igual, que pasa como en la línea media de... ¿Y qué pasó? ¿Por eso la motilidad que pasaba en la línea media? Creo que no, no lo acuerdo. Creo que no lo pasaba. Pablo, por favor, generen una justificación respecto... Ya, primero la ambiopía en el ojo izquierdo y esto es lo que estaba en la ficha, era un síndrome de Doin versus la parálisis de los rectos laterales. Pero antes de entrar en eso, suponiendo que alguien podría pensar que era una endotropia congénita, es importante hacer esta diferenciación entre la endotropia congénita y la parálisis del sexto parcranial. Y es que en caso de que los pacientes no lleguen hacia las lateroversiones, como se evidenció acá, y que podemos ver que el ojo izquierdo no pasó la línea media, se puede hacer la maniobra de ojos de muñeca, que es llevar la misma cabeza del niño hacia el lado izquierdo y luego al lado derecho y ver si es que el ojo pasa la línea media. Si es que la pasa, podríamos estar frente a una endotropia congénita, si es que no la pasa, podríamos estar hablando de que si era una parálisis del sexto parcranial. Entonces, ahora sí, el médico también tiene esta duda, si es más síndrome de Doin o parálisis de los rectos laterales. No sé si alguien quiere hablar de eso. ¿Casandra Yantel? ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Ay, no sé si. ¿Se escucha? Sí. Ay, ahora sí. Perdón. Me refiero como ¿por qué podría ser cualquiera de las dos? Claro. ¿Por qué está la disyuntiva? ¿Por qué el médico está pensando que podría ser tanto un síndrome de Doin como un parálisis de rectos laterales? Yo no pensaría más por el tema de que en ambos podríamos tener la limitación de la abeducción en ambos ojos. Y me... Ya que el síndrome de Doin tipo 1 está más limitado a la abeducción que la abducción. O sea, por eso podría ir haber dicho que podría ser un síndrome de Doin. Y en el caso de la paralisis de los rectos laterales yo creo que en el caso de la motilidad como apareció la hipofunción de los rectos laterales también podría ser una paralisis. Ok. Paula. Y además creo que había comentado Paula de que había un estrechamiento de la hendidura palpedural que también es como característico del síndrome de Doin. ¿Lo comentaste, Paula? No me acuerdo. Sí, en una fotografía se podía evidenciar una persona pero del ojo derecho. Ok. Ah, verdad. Sí, eso lo recordaba. ¿Cuál era? ¿Qué ojo era? Claro, entonces está esta duda porque en un inicio, en la primera ficha que encontré, la paciente venía con un diagnóstico de parálisis de rectos laterales, pero la doctora, que es otra, que solicitó el test de Teller, generó esta duda. Si es que era síndrome de Doin o parálisis de los rectos laterales. Ahora, lo más común podría ser síndrome de Doin y que se presenta como un Doin tipo 1 como estas fotografías que tengo aquí, donde se evidencia mucho más la estrecha de la hendidura palpedural por el efecto arrienda que explica la fisiopatología del síndrome de Doin. Cosa que no sucede en la parálisis de los rectos laterales. Ahora, si podría haber un diagnóstico diferencial que nos ayuda a diferenciar o a determinar cuál es específicamente el diagnóstico. Ignacio Maldonado. Profe, ¿podría repetir la pregunta, Paula? No. Es que estaba concentrado lo que estaba diciendo, pero no escuché la pregunta. Paula, ahora se la de nuevo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial que nos podría ayudar a saber si es un síndrome de Doin o una parálisis de recto lateral? ¿Qué examen podría ser? De lo que estaban hablando anteriormente respecto a lo que es la maniobra de muñeca también, y también principalmente las características del síndrome de Doin, de este síndrome, que sería como la estrechez de la hendidura para el peoral, que claro, como tú lo habías comentado y también lo dijo la Cassandra, se le notaban las fotos estas estrechas de la hendidura. Entonces, claro, no hace pensar en este síndrome. Claro, esos son como los signos más clásicos del Doin, que no tiene la parálisis del recto lateral. ¿Esa era la respuesta que esperabas? ¿Tú estás preguntando algo más o no? Claro, resonancia magnética nos podría ayudar a saber si es que de verdad está inervado el recto lateral o hay ausencia del recto lateral. Si es que hay ausencia o una menor inervación, podría ser que estemos frente a un síndrome de Doin y se descartaría la parálisis del recto lateral. Sandra, ¿quería comentar algo? Es que yo al ojo derecho sí lo veo. ¿Qué pasa en la línea media? Al ojo izquierdo, no. Pero al ojo derecho sí, en las fotos de la motilidad. Sí, esa es la duda porque en el estudio estrabismo se dejó súper claro de que sí había parálisis de ambos rectos laterales, pero al momento de la fotografía es claro, pareciera de que sí sobrepasa la línea media. Entonces también se genera esta duda de que si la fotografía estaba bien tomada porque yo la corté un poquito, entonces había una pequeña inclinación. Sí, en realidad igual que a la duda del doy porque además se ve como un poco de hacho en algo, como que el ojo se eleva un poco, pero también podría haber hiperfunción de origen inferior, entonces igual que a la duda. ¿Toledo? Lo que pasa es que acá con las colegas estábamos discutiendo el caso y lo que esperábamos es que quizás la doctora le hiciera el test de deducción pasiva, el que se hace con la pinza para comprobar como no queda claro con las imágenes. En este caso no sé si sea tan diferencial porque si bien el duene es restrictivo es un problema inervacional, entonces al tirarlo con pinza no es que esté atrapado en la órbita en ninguna parte, entonces no sé si realmente se va a ver como un atrapamiento del globo ocular en una aducción, no sé si me explico. Sí. Guarda relación más que nada con un tema de que si llega o no el impulso nervioso más allá de que existe una atrapación del movimiento. Sí, y si no al electro, pero lo dijimos antes de que alguien debería haberlo dicho de los alumnos. Perdón. ¿Tiene algo sobre eso Paula más adelante? O sea, el paper que saqué la idea de la resonancia magnética, solamente tengo ese. Ariane, si quiere referirte un poco a eso. Sí, una opción es hacer un electrocuro pero para eso necesita cierto nivel de cooperación, así que porque en el fondo necesita que el paciente digamos, mire al frente y siga ciertos puntos de fijación y con eso tú mides efectivamente el impulso nervioso de cada uno de los músculos. Ya, por lo tanto, podría ser una alternativa interesante para poder hacer la diferencia pero el paciente tendría que ser un poco mayor. Adelante, Paula. Gracias, Ariane. Perdón, Matías, quiere comentar algo. Hola, ¿se escucha bien? Sí, súper. Tengo una pregunta y me gustaría saber si la profesora Sandra me puede ayudar. No, te voy a contestar a Melani, yo te voy a... Sandra, Sandra. Dale. En estos casos con infantes, ¿cómo se puede diferenciar estrechez de hendidura parpebral del epicanto común en niños? Voy a dejar que la respuesta a Sandra. En el epicanto se esconde el ojo, pero en la estrechez de hendidura parpebral se achica aquí, como cuando el ojo va hacia esa posición de mirada, el ojo se hunde y se achica la hendidura parpebral. En cambio, cuando hay epicanto el ojo no se hunde. Al final, el que se achique la hendidura parpebral es porque le falta el sostén del ojo nomás. Gracias. Gracias, Mati. Lo que quiero presentar es la respuesta a un movimiento. En el fondo, el epicanto lo vas a ver permanentemente en el niño independiente de la posición en la que esté. La estrechez no es como una tosis, por ejemplo, que tú ves que el párpado está caído, sino que frente a un movimiento la hendidura parpebral disminuye. Muchas gracias. Adelante, Paula, remate el caso. Faltaría el pronóstico entonces y tratamiento. El pronóstico se lo vamos a dejar a Daniela Rojas. ¿Hola? ¿Se escucha? No, no se escucha. ¿No? Ahí sí. Sí, mira. Bueno, pronóstico yo creo que va a depender de o sea, no sé, en realidad va a depender de lo que tenía el paciente, si era el síndrome de daim o la parálisis. Pongamos en el caso de que sea un daim. Ahí no, no sabría. Pongamos en el caso de que sea una parálisis. Tratar lo que está generando la parálisis. ¿Qué podría generar una parálisis? Podría ser algún algún tumor, algo que esté generando que no se pueda mover el ojo, o sea, el recto lateral. Estamos hablando de una parálisis. Nuevamente, trata de una restricción de movimiento. Una malinervación del recto lateral. Sí. Voy a preguntarle a alguien más mejor. Alexis Cabrera. Hola, buenas tardes. ¿Me ven? Sí. Profesor, la pregunta era cómo era el pronóstico en caso de la parálisis, ¿verdad? En este caso, aparentemente el médico se inclinó más por duene independiente de los reparos que tenga la persona sana, pero si fuese un duene, ¿cuál sería el pronóstico de este paciente? Bueno, el pronóstico si el ojo en realidad está ampliope porque según el resultado de la agudeza visual en el ojo izquierdo no logró ver la cartilla, ¿verdad? Al menos no se pudo tener una certeza si la agudeza visual o la respuesta sensorial de ese ojo está bien para la edad. Dentro del rango de meses que tiene, ya cuatro meses que no tenga estimulación puede ya estar muy amplio con ese ojo, entonces lo ideal es que tenga un tratamiento lo antes posible yo creo para que ese ojo tenga la estimulación correspondiente y el proceso de ampliopía ya se vaya reduciendo, entonces el pronóstico podría ser bueno aún ya que puede desarrollar su visión binocular hasta ya los ocho años, primera década de vida, así que yo creo que el pronóstico que bueno, si se trata como corresponde, pero aún así no está diferenciado si es un duene o es una endotropia congénita. Paula, corrija lo que tengo que corregir y haganlo al cáncer. Lo principal es cambiar el tratamiento oclusivo, la niña después de la primera, entre la primera consulta y la realización del test de Teller ya no aguantaba el parche, entonces la doctora inmediatamente al ver los resultados del test de Teller cambió el tratamiento a atropina al 0,5% cada 12 horas en el ojo derecho, la situa en control en cuatro meses y una evaluación a una posible cirugía de retroinserción de los rectos medios. Ahora el pronóstico, bueno, lo más importante aquí es que mejore la visión de ese ojo que se genere correspondencia sensorial y que el seguimiento, el seguimiento periódico para ver que vaya mejorando realmente la ambliopía. Ahora la cirugía durante mucho tiempo, o sea, la cirugía si bien puede ser exitosa de la endotropia, más adelante puede cursar con otros tipos de alteraciones como alguna alteración de altura o que se vaya presentando otra durante el tiempo. Entonces, por eso... Paola, yo me perdí un poquito, colegas, si me ayudan, a lo mejor tiene que ver con mi experiencia en el área, pero, ¿qué están tratando finalmente? ¿Están tratando una endotropia etnogénita? ¿Están tratando un síndrome de dueño? ¿O el tratamiento es básicamente el mismo? ¿O están tratando una parálisis de los restos laterales? ¿Qué están tratando? La verdad es que como va el caso hasta aquí no descarta ninguna de las tres cosas. ¿Y el tratamiento aplica para cualquiera de las tres condiciones? Es que, a ver, el dueño no es lo frecuente que se presente así. O sea, el dueño generalmente no se presenta con estas condiciones, pero podría ser en este caso en particular. Ahora, sea como la patología que sea, el paciente tiene ambliopía y no tiene correspondencia sensorial. Por lo tanto, hay que tratar la ambliopía y la cirugía sería para intentar que desarrolle una correspondencia sensorial. Por eso es que va a evaluar en cuatro meses si se hace una cirugía o no. Ok. Pauli, quería comentar algo. No era eso, que en el fondo está tratando la ambliopía, pero independiente de la razón de que sea, porque no ha llegado a una conclusión. pero se va a hacer se está evaluando una posible retroinserción. Entonces, eso en el fondo hace... Sí, pero lo que está haciendo en el fondo es tratar de alguna forma la ambliopía de ese bebé. No me acuerdo si era niña, pero sí. Y evaluarla después para ver si va a ser cirugía o no. Como no quedó descartado nada ni confirmado nada, solo la ambliopía en el fondo por los exámenes que se le hicieron. Pero cualquier estrabismo que sea permanente y que se presente antes de los seis meses de edad no tiene correspondencia sensorial. Y la única forma que desarrolle correspondencia es cirugía antes de los dos años. Ok. Ok. Gracias. Adelante, Paula. Sí. Aquí, bueno, el paper del que había dicho que había sacado lo de la resonancia magnética y eso sería mi caso clínico. Muchísimas gracias, Paula. Muchachos, consultas, preguntas, comentarios, profesores. ¿No? Bien, muchas gracias, Paula. Muy interesante el caso y creo que son estos casos que en el fondo quedan abiertos. Son siempre interesantes para poder generar la discusión y elevar el razonamiento para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y poder evaluar y ustedes poder pensar un poco más. Muchas gracias, Paula, por el caso. Paulina y el equipo de ISB por la orientación del caso y por facilitar la información sobre el test de TEL que creo que era sumamente importante haberlo podido compartir acá con los estudiantes desde un poco de la experiencia más práctica, ¿verdad? ¿Quieres comentar? Bueno, yo felicito a Paula porque ella sola escogió el caso y nos empezó a hacer preguntas pero nosotros hasta hoy día no sabíamos qué era el caso que iba a presentar. Ok. Lo desarrolló sola. Así que felicitaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchachos, estuvimos mejor que la semana pasada así que vamos, vamos mejorando. Que estén muy bien, muy buenas noches, nos vemos en la semana. Chao, chao. Chao, gracias. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.